Muy buenas, ¿cómo estamos? Espero que todos bien. Y vamos a seguir chicos con las clases, con las videoclases. ¿Perfecto? Perfecto. Bien, ya me conocen, soy profesor Alexander Rellana, del curso de química pura, ¿no? Pertenece con la gran sustitución, círculo de ingeniería, la mejor del cono norte. El tema de hoy que vamos a hablar chicos con el curso de química, ya sabes, es estequiometría. ¿Bien? Perfecto. Nos vamos por aquí chicos. Si ya hemos visto que es una reacción química en la clase anterior, una reacción química son cambios químicos en sustancias iniciales llamadas reactivos para generar una sustancia final llamada productos, con veras que humedas propias. ¿Perfecto? Muy bien, ahí vemos una reacción química en el reactivo de sin yodo. Y después observamos que se crea una reacción y lechica, y se va a producir sin yodo, sin yodo, sin yodo. Perfecto. Hoy vamos a hacer cálculos estequiométricos. Entonces vamos a definir la estequiometría. Metría significa medida, no te digas que geometría, te digas que geometría. Medía, estequi significa, vamos a ver, átomos, a los moles, a las masas, es decir, la parte cuantitativa en las reacciones químicas. La estequiometría es tuve las relaciones cuantitativas en las reacciones químicas. No lo olvides, la parte cuantitativa es lo que se puede medir. ¿Qué vamos a ver? La masa, los moles, como dice ahí, la pizarra, volúmenes, número de moles, número de moles. Que se relacionan entre los reactivos y productos, pero en una reacción química balanceada. La reacción química sí o sí tiene que estar balanceada. Para ello, para poder validar esto, ¿verdad? Obviamente tenemos que usar leyes. Tenemos dos grupos de leyes, la ley exponderables y la ley expolumen. A ver, veamos por aquí. Acá probablemente se aprecia una reacción química. Esta sustancia está también de color negarrojo, se está poniendo de amarillo, va a dar una liberación de gas. Obviamente, visualmente, si usted lo toca, va a ir a final de estar caliente, en cierto, sexo térmica, cambio de color, olor y sabor. Muy bien, vamos a comenzar con la ley exponderable. ¿Te parece? La primera ley exponderable es la ley de la boxeal, como dice acá. La ley de la conservación de la masa es similar a la ley que hemos estudiado en materia, ¿no? Que dice que, ¿la materia qué es? La ley de la materia. La materia no se crea y se destruye, solo se transforma. La ley de la conservación de la masa es similar, pero hablamos de la masa. Además, al tanto de la boxeal jovencita, igual que el propio químico que se habla, esta ley de la boxeal dice lo siguiente, que en toda reacción química, cual es su fuese, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Ahí dice. Para toda reacción química. Tal vez la ley de conservación de la masa es pesatómico, que al 1 vale 12, al 2, 12 gramos. Entonces, el oxígeno supesatómico es 16 gramos, 16 gramos, 16 gramos, 16 gramos, 32 gramos. Ahí está. Ahora el CO2. Se había mencionado que el oxígeno vale 16, 16 gramos, son 32 gramos, cada uno que vale 12, sería 44 gramos. Se está cumpliendo que la suma de las masas de los reactivos, 12 gramos, 32 gramos, es igual a la suma de las masas de los productos, que sería 44 gramos. Para todo tipo de reacción química. Perfecto. Perfecto. Vamos a la segunda ley, la ley de las producciones definidas propuesta por William Brooks, Alca-Prux, de Perfil. Brooks dice lo siguiente. Para generar una reacción química a las sustancias, que generan una reacción química, deben guardar una relación en base. Es decir, cuando dos o más elementos se combinan, para poder tener un compuesto, lo hacen en una relación de masa invariante constante. Obviamente, cada reacción química tiene, obviamente, una reacción en masa. Ahí está. Ley de Cruz. Muy bien. Un carbono, oxígeno, un CO2. Si tú lo multiplicas por dos, tienes que multiplicar por dos a cada instante. Tanto para carbono, para oxígeno y para el CO2. Se guarda una relación en masa. Perfecto. Una relación en masa. Entre el carbono y el oxígeno, para generar el CO2. No lo olvides. Una relación en masa. Pero Brooks va más allá y dice que la reacción química no se lleva a cabo del 100% de rendimiento de eficiencia. Y eso sucede porque las sustancias llamadas reactivos no se consumen al 100%. Es por ello que habla del famoso reactivo limitante, reactivo por exceso. Su mismo nombre es reactivo limitante. Tiene un límite. Tiene un final. El reactivo limitante determina el final de la reacción química y se consume totalmente. Ahí está. Es aquel reactivo que se consume totalmente, y sigue inflado, en una reacción química. Y termina el final de ella. Como, por ejemplo, yo vendo arroz chompa. Y se me caga el arroz, ya no puedo venderlo, pues. Entonces, yo no tengo arroz. Entonces, ¿cómo se determina el reactivo limitante? Pues es una relación entre la cantidad teórica que me da el problema, ahora lo vamos a ver en el ejercicio, y la cantidad química que yo obtengo de mi reacción. Y ahora vemos el reactivo por exceso. Ese reactivo sobrante no determina el final de la reacción. O sea, es el reactivo que no se consume totalmente en una reacción química y no determina el final de ella. Como estamos viendo, las leyes ponderantes. Dos hemos visto. Ese reactivo sobrante, el que no participa en la reacción. Veamos la tercera ley, la tercera volumétrica de la ley de Gail-Ussac, y ya lo vamos a ver luego en enlaces. Dice que propone Gail-Ussac que las sustancias deben en primer lugar estar en fase gaseosa. Las sustancias deben una reacción química y deben estar en una condición de presión y temperatura en fase gaseosa. Cuando sucede ello, cada sustancia guarda una relación en volumen a su coeficiente. Ahí está. A iguales condiciones de presión y temperatura, como dice ahí, las sustancias de fase gaseosa en una reacción química pueden empezar a ser como una reacción sencilla. Ahí tenemos esa reacción química ya balanceada. Tenemos una mol de micrógeno, tres mol de hidrógeno, dos mol de NH3. Dos mol son los volúmenes, un litro, tres litros. Es decir, un litro de micrógeno reaccionado con tres litros de hidrógeno van a generar dos litros de NH3. Esa es la reacción que tomamos. Así que chicos, quédate en casa. Ahora vamos a ver los efectivos de la aplicación. Perfecto, perfecto. Vamos a salir de esto y seguimos. Bien chicos, ¿cómo está? Espero que estemos bien, ¿cierto? Ya, vamos a hacer ahora los problemitas de esticometría. Facilito, chicos. Recuerda, sencillo. Simplemente hay que hacer una reacción simple, directa, multiplicar y dividir. A ver, vamos a ver el cuerpo. Y como tú observas, tengo cuatro reacciones, ¿cierto? Primero hay que balancear, recuerda. Comparte o nada más. Dos de cada uno, dos. Ya está. Si no hay nada, se coloca la unidad. Dos, dos, está bien. Dos y cinco se cruza por dos, por cinco. Y es diez, pero ahora hay cuatro cloros. Por dos. Dos hidrógenos, acá hay uno por dos, pero no multiplica el cloro. Como que hay un cloro por dos. Dos sodios, hay. Si no hay nada, lo miramos. Ponemos acá un dos. Dos sodios, dos sodios. Acá hay dos oxígenos, dos. Cuatro hidrógenos, dos y dos son un cuarto. Bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver una pequeña regla de tres cintas directa. Escúchame. Una pequeña regla de tres cintas directa. Si ataba, hay dos ejercicios. Es bien fácil. Ya sencillo, nada más, chicos. Así que tú no te vas a dar problema, no te rayes, no te rayes. Suave nomás. Bien. Vamos para ti. Vamos a ver el problema uno. Determine el número de moles del HCL. Este es el HCL. No se sabe. X mole. Muy bien. ¿Y qué te ha dado? Tres moles de hidrógeno. Tremol de hidrógeno. Ya está. Cuando sean moles, recuerda, son los coeficientes. Estos son los que están acá. Como dice dos, pones dos. Como dice uno, uno. Multiplica. Dos por tres, seis. Entre uno, seis. Tengo seis moles de HCL. Nada más, profe. Así de fácil. Así de fácil, chicos. Recuerden que la límite es fácil. De alternativa de la vida. Y vamos a la pregunta número dos. Vamos a ver. Yo era la pregunta número dos. Dice la pregunta número dos. Dice así. Escúchame. Bien. Bien. Entre mí, los moles que se forman de pretóxido y cloro. Pretóxido y cloro. Los moles. Entonces, vamos a sacar X mole. ¿Qué más? ¿Qué me dan de dato? Dice ahí. Por acción de 20 moles de oxígeno. ¿Dónde está el oxígeno? Acá está. 20 moles. Los moles, ¿quiénes son? No lo estoy diciendo. Acá dice 2 moles. Y acá 5 moles. Pues una red es simple. Nada más. 2 por 20, 40. 40 entre 5, 8. 8 moles. Qué profe. Tan fácil, tan fácil. Así es, chicos. Recuerden. Sí. Todo es sencillo y fácil. Entonces, sería 8 moles. La alternativa es la D. 8 moles también es la D. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a la pregunta número 3. Dice la pregunta número 3. A ver, vamos a ver ahí. Miren los moles que se emplea de cloro de hidrógeno, HCl. ¿Qué? X mole. ¿Qué más es el problema? Que se emplea con 4 moles de sodio metálico, ¿no? Pues acá tenemos el sodio, Na, que tiene 4 moles. ¿Cuántas moles tienes ahí? Y 2 moles. Y vamos a ver. 2 por 4, 8 entre 2, 4. La respuesta es 4 moles de HCl. 4 moles sería, a ver, mira, es la alternativa. Ahí una separata. Dice la C de casa. Muy bien. La C de casa. Muy bien. Pregunta 4. Vamos a ir a la pregunta 4. Dice lo siguiente. ¿Cuántas moles de sodio metálico? ¿Cuántas moles? Acá. X mol. ¿Cuántas moles de sodio metálico? Soy es el Na, obviamente. Dice acá. Se utiliza para formar 8 moles de hidrógeno. Acá está el hidrógeno. 8 moles. Los moles son los coeficientes. Acá tengo 2 moles. Acá tengo 1 mole. Multiplica 2 por 8, 16 entre 1, 16. Entonces la respuesta sería 16 mol. 16 mol. ¿Cuál es la alternativa a 16 mol? Es la B. Chicos, la B. Mira, observa. Son cuatro bremitas. Observa, observa ahí. Bien. Hemos con la 5. El primero que va a hacer la reacción es 3 carbonos por 3, 4 aluminios por 4. Acá hay 12 hidrógenos y 12 son 24. 2 para que sea 24 por 12. 12 oxígeno no es más. Acá ya me vino a balancear. Acá vamos a organizar 3 carbonos. Acá 1 por 3 es 8 hidrógenos. 2 por 4 es 8. 6 oxígeno más 4. Mira, 6. Multiplica, ¿no? 6 más 4 son 10. Como acá hay 2, multiplicas por 5. 2 cloros, 2 cloros, 1 coño, 1 y ya está. Como ya está, se coloca la unidad. Bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es la 5? Váyame los moles de CH4. De acá me tienen los moles. Los moles de X moles. ¿Qué más? Dice ahí. Si se tiene 4 moles de C3, aluminio 4. ¿Cuántas moles dice que se tiene? ¿Cuántos me hiciste? 4. Muy bien, chicos. Muy bien. 4 moles. Si no hay nada, coloca la mina 1 mol y 3 mol. Sería 3 por 4, 2 entre 1, 2. 12 mol de CH4. Así de fácil, así de fácil. La alternativa sería la C de casa. ¿Está bien? La C de casa. Ahora, la pregunta es, ella me viene balanceada. Me vienen los moles del cobre mecánico. Acá está el cobre. Aquí en sus moles. X mol. ¿Qué más dice ahí? Para producir 4,5 de óxido de nitrógeno. Acá está. 4,5 mol. Acá tiene 2 moles. Acá tiene 3 moles. Entonces, multiplicando 3 por 4,5 sale 13,5. 13,5 entre 2, 6,75 mol. Entonces, veamos la alternativa. ¿Quién dice 6,75? Es la B. Ah, ya está la B. Vamos a la pregunta 7. A ver, vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos. ¿Ya? Dicen, ¿cuántas moles de oxígeno? Acá está el oxígeno, pero 2. Entonces, tenemos X mol. ¿Cuántas moles de oxígeno? ¿Qué más dice el problemita? A ver, lees. Para producir 0,6 moles de dióxido de carbono. Es decir, 0. ¿Cuántas moles tienes ahí? 5. 5 mol. 3 mol. Si tu cobre te necesita 5 por 0,11 sale 3. 3 entre 3, 1. Entonces, es una mol de oxígeno. Bien. Ahora, la pregunta 8 tiene que ver con masa. Acuérdate de la idea de oxígeno, que dice que la suma de la masa de la cantidad es igual a la suma de la masa de los productos. No olvidaré yo. A ver. Me pide la pregunta número 8. Dice a ti, ¿cuántos gramos de cobre? ¿Cuántos gramos de cobre? Según. X gramos. O sea, es gramos para la masa. Ya no es mole, ¿sá? Para producir 325 gramos de 5. Entonces, cuando tengamos que hallar masa, tenemos que ir a la masa molecular. ¿De cobre? ¿Cuál es su masa molecular? ¿Me lo dan ahí? 63,5. Ahí está. Y para que sea masa, recuerda que se tiene que multiplicar por el coeficiente. 63,5 por 1, 63,5. Ya. ¿El 5 cuánto vale? Que antes de dato, su masa molecular es 65. 65 por 1, 65. Entonces, esto tú simplificas 5 y 1. 5 y 1. 63,5 sería 63,5 por 5 entre 1. 63,5 por 5, según las alternativas, sale el 317,5 grados. ¿Está bien? ¿Perfecto? Muy bien. Alternativa es la B. Alternativa es la B. ¿Qué, chicos? ¿Cómo ves? Este cambio es fácil y sencillo, como todos los demás ejercicios que hemos hecho. ¿Tienen que hacer la carrera? Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye. Cuídense, chicos. ¡Chicos!